Creo que usted lo debe ver un poco más lento, ¿no? Todavía no está simulando, ¿sí? Cuando me respondan, vemos si pasa eso. Ebertorres, ¿qué va a pasar acá? ¿Se sumeje el cubo? ¿Se sumeje el cubo? ¿Se mantiene en la mitad de la altura del tanque de esa? Se mantiene a la mitad de la altura. ¿Te referís acá? No se hunde ni flota, digamos. Sí. Sería un punto medio. Exactamente. En este caso, Ebertorres, que es el que lo dijo, que había levantado la mano. Ahora te pregunto otra cosa, Rodrigo. Fíjense que al ser igual las dos cosas, va a flotar, va a quedar en equilibrio. Pero no se va a terminar hundiendo totalmente, ¿sí? Porque al ser igual es lo que va a acabar terminando en equilibrio, ¿sí? Cosa distinta que, ¿qué es lo que va a pasar si yo hago esto? ¿Sí? Esto ya sí, el primero. Rodrigo, que tiene la mano levantada todavía. ¿Qué es lo que pasa ahí? Se volvió. Ahora sí se hundiría, ¿dónde? Porque ahora ya la fuerza del empuje sería menor. Exactamente, ¿no? Al aumentarle yo la densidad, el peso del objeto va a ganar al empuje y se va directo hacia el fondo, ¿sí? Entonces, ya se entiende de qué va el principio de Arquímedes y el empuje, ¿verdad? ¿O alguien tiene alguna duda todavía? No, todo está claro. Ok, ya. Que sus densidades son distintas, ¿no? Obviamente. Ya vamos a verlo más a fondo cuando nos toque. También vamos a ver dos cuerpos que tengan el mismo volumen. Pero en este caso se puede ver que no es la misma densidad. Uno es de ladrillo, el otro es de madera. Así que van a actuar de distintas maneras. Y dos que tengan la misma densidad, pero distinto volumen. Y eso se ve claro, ¿no? Y también lo que decía el objetivo 3 es que voy a analizar dos cuerpos en uno encima de otro. ¿Qué es eso? Esto, ¿sí? Voy a analizar eso también, ¿sí? Entonces, en la primera parte, necesito dos voluntarios. ¿Sí? Levantando la mano. Ya. Mariana Andrade y Marisabel Ricald. Espero un momento, no bajen la mano. Voy a anotarlo. Mariana Andrade y Marisabel. Cosa muy importante que pasó en el anterior laboratorio. Meditaron un dato mal, ¿no? No, varios se han dado cuenta. ¿Sí? Se dieron cuenta que había un dato mal, ¿verdad? Le dije. Sí. Sí, varios lo recalcaron en los comentarios. A los que se dieron cuenta, lo tomé, obviamente, más en cuenta porque significa que hicieron los cálculos a conciencia. O no sé si leyeron en el chat un dato está mal y ya, pero la cosa es que se dieron cuenta. Igualmente, los que lo dejaron así, no pasa nada porque al fin y al cabo yo lo puse, ¿no? O sea, yo lo dejé ahí. Pero, vamos a tomar, en este caso, yo tengo dos personas que van a hacer los cálculos, ¿no? Así que los demás tienen que estar hambre, tienen que estar viendo si es que los cálculos están bien. Y si alguien se da cuenta que un dato está mal, me dice esto está mal, sale así, yo compruebo. Y si está mal, yo lo cuento como participación al que corrigió también, ¿ok? No le quito la participación al que hizo los cálculos, solo aumento una más. ¿Se entiende, no? Sí. Sí. Ok, para evitar datos erróneos, ¿sí? Entonces, primero, Mariana Andrade me va a ayudar a rellenar la primera tabla, ¿sí? La tabla del cubo del ladrillo. Fíjense que, en este caso, a ver, ¿qué va a pasar cuando sumeras el cubo del ladrillo? ¿Qué creen que pasa? Como duda. Se va a hundir. Se hunde, ¿no? Porque un ladrillo viene a ser más denso que el agua, ¿no? Va a ser más pesado. De hecho, el ladrillo también es más denso que este de acá. ¿Podemos verlo cómo? Bueno, en este caso no, porque estamos viendo los dos con la misma masa. Pero fíjense que para que la madera pueda igualar la masa del ladrillo, porque ahora mismo los dos tienen el mismo peso. Un momento. 49 newtons. Y este también tiene 49 newtons, solo que esto está tocando acá. Fíjense que para poder igualar la masa del ladrillo, el cubo de madera va a tener que tener un volumen mucho más grande, ¿no? Es como la típica pregunta de ¿qué pesa más un kilo de clavos que un kilo de esponjas? Y en fotos se muestra una bolsita de clavos y muchas esponjas, ¿no? Pesan lo mismo, pero las esponjas necesitan mucho más volumen para poder llegar al peso de un kilo, a diferencia de los clavos, ¿no? Entonces, lo que me va a ayudar Mariana Andrade va a ser, vamos a deducir la densidad del ladrillo y el empuje que actúa sobre el ladrillo, ¿sí? Primero, vamos a tener que saber cuál es el volumen del líquido desplazado. ¿Cómo? Fíjense que la piscina ahora mismo está en 100 litros clavado. Entonces, si yo sumerjo el cubo de ladrillo, aumenta 2,5 litros. 2,5 litros es el volumen del líquido desplazado, pero también es el volumen del cuerpo, ¿no? Porque como habíamos dicho, si el cuerpo está sumergido completamente, el volumen del líquido desplazado es el volumen del cuerpo. Así que, volumen del líquido desplazado, primero, es importante convertirlo, el empuje lo vamos a sacar en newtons, la densidad en kilogramos sobre metro cúbico, así que, litro lo convertimos a metro cúbico. Un litro es 0,001, ¿sí? ¿Cuánto sería en metros cúbicos? ¿2,5? 2,5. ¿Cuánto sería en metros cúbicos? Mariana. 1,025. ¿Cómo? 1,025. El 102,50 por 0,01. ¿0,0250? No, es 1,025. Está bien eso. 2,5 litros es igual a 1,025 metros cúbicos. No, no, está mal. Es 0,1025. Me faltó un 0. Es 0,025. Sí. Eso. 0,0025. 0,0025. 0,0025. 0,0025. ¿Sí? Este. A ver. Sí, está bien. 0,0025. A mí igual me sale eso. A ver. Si tengo 2,5 litros y un litro es 0,001 metros cúbicos. 2,5 por 0,001, ¿no? ¿Sí? Por 0,001. ¿Sí? ¿Quién fue el primero que dijo que corrigió el resultado? ¿Sí? Sí. Ok. De momento. Luis. Luis Fernando. ¿Qué cosa? Cervantes se me hizo leer. Dominguez. Dominguez. Ok. Ya. Entonces. 0,0025. Que viene a ser lo mismo que 25 por 10 a la menos 3, ¿no? Ya. Entonces. Mariana. ¿Me seguís ayudando? Vamos a sacar la densidad del ladrillo. ¿Cómo? Acá está la densidad. Me pasaría 2,5 por 10 a la menos. Ah, sí, sí. Puse 25, perdón. Es 2,5. Tienes razón. Ya. Para sacar la densidad no es nada más que jugando con la fórmula del peso. Bajo la misma igualdad de la masa. Peso es igual a masa por gravedad. Entonces va a ser. Peso va a ser igual a densidad del cuerpo por volumen del cuerpo por gravedad. No confundir con lo del empuje, ¿no? Porque en este caso estamos hablando del peso del cuerpo. Por eso es que es densidad del cuerpo. Y volumen del cuerpo. ¿Ok? ¿Otra vez le puedes explicar lo de la densidad? ¿Lin? Claro. Este. Para sacar la densidad del cuerpo tenemos que tomar en cuenta la masa del mismo. ¿Sí? Recordemos que masa es igual a densidad por volumen. Entonces, si nosotros partimos de la fórmula del peso, que es masa por gravedad, masa yo sé que es densidad por volumen. Pero en este caso, ¿de qué? No es como el empuje que estamos hablando de un líquido que se desplazó. En este caso estamos hablando del peso del cuerpo mismo. Entonces, va a ser densidad del cuerpo por volumen del cuerpo, ¿sí? Por gravedad. Y ya de acá es solo despejar. Densidad del cuerpo sería el peso del cuerpo sobre el volumen por gravedad. ¿Sí? ¿Se entiende? No estoy hablando muy rápido, ¿verdad? Entonces, la fórmula que se utilizaría ahorita sería la de abajo, ¿no? Exactamente. La del peso. Ya. Gracias. Recuerden que en este caso estamos hablando de dos cuerpos que tengan la misma masa, así que los dos pesan lo mismo. Los dos pesan 49 newtons, ¿sí? Así que, hasta acá, peso 49 newtons. ¿Cuánto sería la densidad? Mariana. Sería 49 sobre... Sería 49 sobre el volumen del cuerpo, que es el mismo, el líquido desplazado. 2,5 por 10 a la menos 3, ¿no? Por la gravedad, por 9.8. 2,5 por 10 a la menos 3, ¿no? Por 9.8. Salud. Sí, saludo. Ok. 2,000, ¿sí? Bueno, ahí ya se comprueba que es más denso que el agua, porque la densidad del agua era 1,000, ¿no? Y ahora, como les digo, no confundir esto con la parte del empuje. Si yo quiero calcular el empuje, tengo que multiplicar la densidad del líquido por el volumen del cuerpo sumergido por la gravedad, ¿no? El volumen del cuerpo sumergido es el volumen del cuerpo, volumen del líquido desplazado, el mismo en los dos casos. Así que, ¿cuánto sería el empuje? Densidad del líquido, estamos hablando de agua. Su densidad es 1,000, ¿ya? 1,000 kilogramos sobre metro cúbico. Por el volumen, por 2,5 por 10 a la menos 3, y la gravedad por 9.8. 24,5. 24,5. ¿Todos de acuerdo? Sí, sale eso. Sí, está. 24,5. Ok. 24,5. Entonces, de ahí, comparando las dos, bueno, ahora que saquemos cubo de madera, hablamos un poco más de los datos. Este, ok. Gracias, Mariana. Le toca a Marisabel, ¿sí? Que me va a ayudar con la segunda tabla. Fíjense que en este caso estoy tomando dos volúmenes. ¿Por qué? Porque al introducir la madera, no se va a hundir completamente, ¿no? Así que el volumen del líquido desplazado cuando flota, va a ser 5 litros, ¿correcto? Pero, ¿eso es el volumen del cuerpo total? No, ¿verdad? Eso es el volumen del cuerpo sumergido, porque no está sumergido totalmente. Si yo quiero saber cuál es el volumen del cuerpo, ¿qué hago? Hundirlo. Nada más. ¿Sí? Entonces, de acá saco dos datos. Sé que cuando lo hunda, voy a tener volumen del cuerpo total. ¿Todo? Volumen. ¿Va? Silencio. Volumen del líquido desplazado cuando está hundido, va a ser 12,5. ¿Qué lo tengo acá? Volumen del líquido desplazado hundido es 12,5. Y flotando es 5, ¿no? Pregunta, ¿los empujes van a ser distintos? ¿Los empujes van a ser distintos o no? Sí. Sí. Sí, ¿no? Porque es una distinta cantidad de volumen sumergido. Solo que esto ahora mismo no sería así, ¿no? Sería, siguiendo esto, sería 5, el volumen sería 5 por 10 a la menos 3, ¿no? Si queremos usar metros cúbicos. Y acá sería 12,5 por 10 a la menos 3. Ok, entonces, Marisabel. ¿No hay otra pregunta? Sí. Y en el ejercicio 1 que hicimos, ¿no sería igual transformar los metros cúbicos en la parte del empuje y todo eso? Lo único que hay que transformar es el volumen y ya lo transformamos porque me salía, fíjate que cuando lo hundía, me salía directamente 2,5 litros, pero si lo convierto a metros cúbicos es 2,5 por 10 a la menos 3. Solo hay. Ya, gracias. Disculpa, hay uno en el grupo de la clase que se salió sin querer y quiere entrar de nuevo, se le apagó su computadora, dice. Ya acepté al que estaba esperando, no sé quién era, pero ya lo acepté. Sí, sí, era yo, gracias. Entonces, sigamos. Marisabel, tienes que sacar la densidad, el empuje cuando está flotando y el empuje cuando está hundido, ¿sí? Recuerden ponerse sus nombres, ¿ya? Bueno, hay alguien que quiere entrar que se llama Don Comedia, que no lo voy a aceptar, no sé si es alguno de sus compañeros. Dígale que se ponga... Yo, diga. La voy a cambiar ahorita. Ya. Ok, gracias. Entonces, mientras tanto, con el mismo procedimiento, Marisabel, la densidad de la madera, ¿no? Solo que en este caso, ¿cuál de los dos volúmenes voy a usar? El 12,5 por 10 a la menos 3. Exactamente, porque este es el volumen del cuerpo total, ¿no? Cuando lo hundí completamente. ¿Eso sería W? No, el peso es 49 newton. Los dos tienen la misma masa. Ah, gracias. Sería 400. Ok. Ahora, el empuje cuando está flotando y el empuje cuando se hunde, ¿sí? Bien. Para este caso, lo único que cambiaría en la fórmula es el volumen, ¿no? Porque es lo que cambia. Flotando hay una cantidad de volumen sumergido y hundido hay otra cantidad, que ya es el cuerpo completo. Para el empuje flotando sería, ¿tendría que usar el 5 por día a la menos 3? Exactamente. Ok. Sale 49. Y hundido. Por lo menos ya paró la construcción. Empuje del cuerpo hundido. Eh, me perdí ahí. ¿Qué fórmula podría usar? La misma, solo que en este caso el volumen cambio. Solo reemplaza el otro volumen. 12,5. Ok. En tira. En tira. Para la densidad de la madera, ¿siempre vamos a usar el volumen hundido? Acá, en este ejemplo. Eh, ¿cómo? ¿Es para el empuje usar la densidad de la madera? No, no, no. Acá, cuando caí este 400, ¿de dónde salió? Ah, de acá. Esto. Reemplazando desde el peso directamente del cubo. Porque yo sé que el cubo pesaba 49, ¿no? Ya. Pero necesitamos el volumen del cuerpo, ¿no? Entonces es el volumen del cuerpo hundido. Exactamente, porque cuando yo lo hundí, la cantidad de líquido desplazado es la cantidad. Es el volumen del cuerpo. Oye, también. Sale 122,5. 122,5. Ok. Entonces fíjense que acá ustedes van a sacar una conclusión de la tabla, ¿no? Todavía hay varias más. Van a sacar una conclusión. En este, por ejemplo, el empuje sumergido todo el cuerpo es 24,5, el cual es menor que el peso. Así que por eso se hundió, ¿no? En cambio acá, con que solo se sumerge esta pequeña parte, ya era igual que el empuje, ya era el empuje igual que el peso. Así que por eso flota. Y mientras más lo hundía, más aumentaba el valor del empuje, ¿no? Así que de acá ustedes sacan sus conclusiones. Bueno, una conclusión, solo una, para estas tablas. Recuerden relacionar lo teórico con lo experimental, ya. No es, este, entendí el laboratorio y fue correctamente, ¿sí? Tienen que relacionar lo teórico con lo experimental para ver que lo están entendiendo. Ninguna duda con esto, ¿verdad? ¿O alguien? Alguien, el empuje hundido. No sé, a mí me sale 41. El empuje está mal, el hundido. Ese es 49. 49,05 sale. Es 49. ¿El empuje hundido? Sí. Sí, sale 49. A ver, comprobemoslo según el simulador, ¿ya? Me muestra los resultados. Este, bueno, la masa es 5 kilos los dos, ¿no? 49 newtons. A ver. Primero, es importante mostrarles que cuando está flotando, está cierta cantidad del empuje, que acá lo llama flotación, y mientras más lo hundo, aumenta la fuerza, ¿no? Vamos a ver cuánto sale. Primero, veamos si los datos que hemos sacado están bien. Flotando tiene 49 newtons, que es lo que he sacado, y hundido tiene 122,5. Está bien el resultado. Entonces, ¿cómo lo sacaríamos? ¿Lo puedes explicar eso? O sea, ¿cómo la densidad, la que tiene que ser del hundido, vale 1.000? ¿O cuánto vale la densidad? Eso es lo que les decía, que no hay que confundirlo. Cuando hablamos de empuje, hablamos del líquido desplazado, y usamos la densidad del agua. Pero en cambio, en este caso hablamos del cuerpo. ¿Sí? Ah, ya, ya, ya. Gracias. Bueno, acá también podemos averiguarlo, ¿no? Que era 24,5, está correcto los cálculos. Así que, eso, primera parte. Ninguna duda, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? No solo era eso, ninguna. Ok. Una persona que levante la mano para poder sacar el segundo. Ok. En este caso, lo único que vamos a hacer es esto, ¿no? Vamos a analizar cómo se comporta acá. El primero en levantar la mano fue Luis Felipe Chávez, ¿sí? Un momento, lo voy a anotar. Tengo que anotar a todos los que participan. Luis Felipe Chávez. En este caso, lo que me va a ayudar a Luis Felipe es encontrar el empuje del conjunto cuando flota y del conjunto cuando se hunde, porque también puedo hundirlo, ¿ya? Entonces, en este caso, ya no vamos a necesitar encontrar las densidades, ¿no? Pero, ok. En este caso, flotando, el volumen del líquido que se desplazó es 10 litros. Así que, viene a ser 10, convirtiéndolo a ser 10 por 10 a la menos 3. Y el volumen hundido, así, a lo obvio, ¿cuánto va a ser el volumen hundido? Así, a lo obvio. ¿Cuánto sería el volumen hundido? Así, no me digan el valor, dígame, va a ser esto. ¿Lo mismo? 10. 10. Creo que no. Pero, este, el volumen hundido, en este caso, si estoy sumergiendo los dos cuerpos, va a ser el volumen de los dos cuerpos sumados, ¿no? Va a ser 15, a eso me refería. Comprobémoslo. 15, ¿sí? Porque lo que estoy sumergiendo son los dos cuerpos. A eso me refería, ¿sí? Entonces, acá es 15. También por 10 a la menos 3. Así que, Luis Felipe Chávez empuje flotando y empuje hundido. En este caso, ya no hace falta hallar las densidades de los cuerpos, ¿no? Sí, ya las hemos hallado. Así que... ¿El volumen no es 0,01? ¿El volumen 0,01? ¿En cuál caso? Ahí, en el volumen de líquido flotando. No, creo que no, porque sería 10. 10 litros. Y sería 10 por 0,001, que es 0,001. No, a mí me salió 0,01. 2, 0. Sí, está bien, salió 0,01. 0,01. Entonces, menos 2, ¿no? Me salió 1.43, que sería la menos 3. A ver, ¿cuánto sale esto? 0,01, si tienen razón. Ok. 0,01. Y acá sería... 0,015, que es lo mismo. Sí, 15 por 10 a la menos 3. Ya. Todo correcto, ¿no? Luis Felipe, ¿cuánto sale el empuje flotando y el empuje hundido? En el empuje hundido, ¿qué tenemos que tomar? Eso sinceramente no lo entendí bien. ¿Qué cantidad se tiene que tomar? Cuando yo lo hundo, recordad que habíamos dicho que el volumen del empuje que toma en cuenta es igual la cantidad del cuerpo sumergido, ¿no? Entonces, si yo lo hundo, va a ser el volumen de los dos. ¿Sí? Que en este caso, fíjate que primero la piscina tiene 100 litros, y cuando yo uno los dos, lo que desplaza son 15. ¿Sí? Que viene a ser la suma de los dos volúmenes. Así que al hundirlo, tengo que tomar en cuenta el volumen de los dos objetos. Que es 15. Que es cumple. Cumple, porque acá habíamos dicho que el volumen de la madera es 12,5 y del ladrillo es 2,5, sumado es 15. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ahora sí, gracias. Ok. Entonces, Luis Felipe, o alguien más que lo haya sacado. El primero, el primero, el primero sale 98 y el segundo, el hundido sale 147. 147. Ok. Gracias. En este caso, 98, si se dan cuenta, ya sería una ayuda para su conclusión en todo caso. 48, que también es la suma de los dos pesos, ¿no? En este caso, con solo introducir 0,01 metro cúbico, ya iguala el empuje, el valor del peso de los dos cubos, ¿no? Y obviamente, si se hundieran los dos, ahí ya el empuje aumenta, porque es hundido más volumen, ¿sí? ¿Se entiende la primera parte? O sea, estas dos. Sí. Ok. Dos personas más que levanten la mano para la segunda experiencia. Mientras voy moviendo esto. Ok. Luis Fernando Domínguez ya participó cuando corrigió la anterior, ¿sí? Ya te tengo como con participación. Oye, bueno, está bien. Pero si ves que puedes corregir de nuevo, tampoco, bienvenido, ¿no? Sebastián Arteaga ya había levantado la mano a alguien y la bajó. No sé quién era. Dos personas necesito en este caso. ¿Alguien más? No, pero me dijiste que ya participé. No, no, pero había otra persona, las habían tres manos. Bueno, una persona más que quiera participar, hacen falta dos acá. ¿Alguien más que levante la mano? Pedro Luis Condori. Ok. Condori Mendieta. Entonces, en este caso, los cálculos van a ser parecidos al anterior, solo que las condiciones en este caso son distintas. En el primero hemos visto dos masas que tengan el mismo peso, ¿no? O sea, que tengan el mismo valor de masa. Ahora vamos a tener dos cuervos. Esto sería más correcto poner dos cuervos. Que tengan el mismo volumen, ¿sí? Pero que tengan el mismo volumen no indica que vayan a tener el mismo peso. ¿Por qué? Porque van a tener densidades diferentes. Acá tengo madera y acá tengo ladrillos, ¿sí? Y lo podemos comprobar. Bueno, tienen el mismo volumen, pero si yo peso el ladrillo me da, un momento, 98 newtons, ¿sí? Pero en cambio si peso la madera me da 19,6. Mismo volumen más no mismo peso, ¿ya? Voy a quitar esto un rato, aunque ya, bueno, ya lo vimos. Vamos a tener que, ¿cuál es el primer caso? Es el cubo de ladrillo. El cubo de ladrillo tiene un peso de 98 newtons y una masa de 10 kilos, ¿sí? La masa es más para rellenar en todo caso. Así que, Sebastián Arteaga, la densidad del cubo y el empuje del cubo. Ah, claro, el valor del volumen es el mismo para los dos, es constante. Fíjense, cuando yo lo hundo, se desplaza 5 litros, ¿sí? Y cuando hundo el cubo de madera, se desplaza 5 litros también. Así que, por eso lo tengo acá constante. El volumen para los dos va a ser 5 por 10 a la menos 3, ¿sí? 5 por 0,001. Sí. Con la misma deducción de antes de la densidad del cuerpo, sacas la densidad, Sebastián, y con el empuje lo sacas con el volumen sumergido, ¿no? Como el cubo de ladrillo se sumerge totalmente, 5. ¿Se entiende? Sí, se entiende. La densidad sale de 2.000. La densidad sale de 2.000. ¿Está bien eso, Sebastián? Si no me equivoco. Bueno, en realidad está bien, ¿no? Porque es el mismo, sigue siendo un ladrillo, ¿no? Este. Bueno, entonces, Sebastián, el empuje, ¿sí? El empuje, ¿cuánto sale el empuje para el cubo de ladrillo? Les repito, para el empuje tomamos en cuenta el líquido desplazado. Densidad del líquido, ¿sí? El volumen es 5 por 10 a la menos 3, ¿no? Sí. Bueno, y acá se ve, claramente, el peso es mayor que el empuje, por lo tanto, por eso es que el cubo se acaba hundiendo, ¿no? Ok, gracias, Sebastián. Ahora, Pedro Luis Condori, el segundo, ¿sí? El segundo que tiene más cosas que calcular. Cubo de madera, habíamos dicho que tiene 2 kilos de masa y 19,6 de peso, ¿sí? Tengo 19,6 de peso y 2 kilos de masa, si no me equivoco, ¿correcto? Entonces, con la misma lógica, bueno, en este caso, saco un momento al ladrillo y pongo el cubo de madera. Fíjense que flotando va a flotar y mientras flota va a desplazar un volumen de 2 litros, ¿no? Que si yo digo 2 por 0,001 va a ser, ahora sí, acá sí es 2 por 10 a la menos 3, ¿no? ¿O no? Sí, 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 está bien. Ok. Entonces, este... Ya. Pedro Luis va a verificar los resultados, pero... A ver, alguien así que al ojo, que alguien al ojo, espera un momento, Pedro Luis, vas a sacarlo con la calculadora, pero alguien que así al ojo, me puede decir cuánto es el empuje flotando y cuánto es el empuje hundido. Se puede saber al ojo. Si lo piensan con lógica. ¿Cuánto va a ser el empuje flotando y el empuje hundido? No les he dado el volumen todavía, así que... ¿Cuánto creen que sea? Se puede saber si en lo... Bueno, estimando, ¿no? Dándose cuenta de la... A ver. Para que flote, el empuje va a ser igual que el peso, para que luego... O sea, con solo hundir una cierta parte del cubo, el empuje ya debería ser igual al peso para que se mantenga flotando. Y si el cubo de madera tiene el mismo volumen que el cubo de ladrillo, al hundirlo, voy a hundir totalmente el cubo y va a usar la misma cantidad de volumen. Así que el empuje, vamos a comprobarlo igual con la calculadora, me debería de salir lo mismo, solo que está actuando de manera distinta, porque el empuje va a seguir siendo 49, pero en este caso el peso del cuerpo es 19,6, así que el empuje es mayor, por eso es que lo hace flotar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? No, ¿puedes volver a explicar? Por favor. Ok. A ver, primero. Hemos visto que cuando flota el cuerpo, el empuje es igual. ¿Por qué? Porque con solo sumergir esta parte ya el empuje pudo igualar el valor del peso, y si el cuerpo quiere seguir hundiendo, el empuje ya lo frena y lo hace flotar, ¿no? Entonces, yo sé que en este caso, lo voy a calcular con la calculadora, el empuje va a ser igual al peso, porque está flotando. Pero, como este cuerpo tiene el mismo volumen que el cubo de ladrillo, al introducirlo completamente, estoy introduciendo en el mismo líquido, estoy introduciendo en el agua, estoy introduciendo en la misma cantidad de volumen, y la gravedad no va a cambiar. Por lo tanto, el empuje va a seguir siendo el mismo. Pero, la diferencia es que el empuje, aunque se mantenga 49, el peso del cuerpo no. El ladrillo pesaba 98, por eso es que es hundía, pero el cubo de madera pesa 19,6, por eso es que si lo suelto flota. ¿Sí? ¿Ahora se entiende más claro? Sí, gracias. Ya. Y comprobémoslo, este, mientras tanto, Pedro Luis, calculaste la densidad, yo te voy a dar ahora los valores. 400. 400, ¿no? Lo mismo. Volumen flotando es 2. Ah, no, acá me equivoqué, ¿no? Acá puse el volumen y era más. Acá. 2 por 10 a la menos 3. Y el volumen hundido, yo ya puedo suponer que va a ser 5 porque los dos tienen la misma cantidad. Y, correcto, ¿no? 5. Entonces, ¿cuánto te sale el empuje flotando? 19,6. Y el empuje hundido, 49. Correcto, ¿no? Lo que habíamos dicho. ¿Sí? Ahora sí se entiende. Sí, ¿no? ¿O alguien tiene alguna duda? El peso hundido. ¿El peso hundido? Sí, esa es la duda. Como cerca 49. Ah, este, utilizando el volumen del cuerpo sumergido, si yo lo hundo completamente, el volumen va a ser el del cuerpo, ¿no? Fíjate que primero está en 100 la piscina y cuando yo lo hundo completamente hay un aumento de agua de 5 litros, ¿no? ¿Qué significa? Que desplazó 5 litros. Entonces, ¿el volumen del cuerpo cuánto es? 5 litros. Y el volumen del líquido desplazado cuánto va a ser? 5 litros. 5 litros es 5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y utilizo ese valor en el empuje. Es lo que había dicho que cuando yo sumerjo totalmente un objeto, el volumen del cuerpo sumergido pasa a ser el volumen del cuerpo mismo. Porque ya lo sumergí completamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Ok. Recuerden, si tienen alguna duda podemos repetir, repetir, no hay problema. Bueno, de acá ya comparan qué es lo que pasa, porque aunque los dos tengan el mismo volumen, porque uno flota, porque otro no, ponen conclusión. Sí. Algo que me olvidé de comentarles es que después del fundamento teórico me van a poner un esquema. El empuje se puede ver en varios casos. Se puede ver cuando yo hago flotar un cubo, cuando flota un iceberg, cuando flota un barco. Ustedes ven qué dibujar, pero me hace un esquema, ¿ya? A mano. Hubo uno que me prendió la foto que yo puse en la diapositiva, digamos, y no es así. Lo dibujan a mano, ¿ya? Y los cálculos también, ¿sí? Los cálculos los van a poner, cómo sacamos estos valores, ¿ok? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Solo un esquema, ¿no? Sí, solo un esquema. Ustedes deciden cuándo. Una en la que actúe el empuje, pero ustedes deciden qué cuerpo quieren hundir en el agua. Depende de usted. Ya. Una persona más voluntaria, por favor. Que levante la mano. Yamil Vidal. Yamil Vidal, en este caso, me va a ayudar a calcular el empuje cuando yo pongo el cubo de ladrillo encima del cubo de madera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo el cubo de madera y lo pongo encima. Se hundió totalmente, ¿sí? Fíjense que el volumen del líquido desplazado es 10. La suma de los dos volúmenes, porque yo había dicho que cada uno tiene 5 litros de volumen, así que la suma de los dos va a ser 10, ¿sí? Entonces, yo sé que el volumen del líquido desplazado acá es 10. Sería 0,01 otra vez, ¿no? El peso, ¿cuánto va a ser? El peso va a ser la suma de los dos, ¿no? 98 más 19,6 creo que era. 117,6. Y la masa es la suma de las dos masas, 10 más 2, 12. ¿Sí? ¿Cuánto sale el empuje ahí, Yamil? 11.76. 11.76. ¿Está bien eso? El volumen es 5 por 10 a la menos 3, ¿no? No, en este caso está, acá me equivoqué, esto no es. El volumen, cuando yo introducir dos cuerpos, los dos cuerpos pues va a ser la suma de los dos, ¿no? 5 más 5, 10, sería 10 por 0.01. 0,01, ¿no? 98. El volumen sería 0,01. El empuje sería 98. Es el doble del anterior porque tienen los mismos valores. Eso mismo, ¿sí? Ahí también podemos darnos cuenta. Lo que estoy haciendo es introducir dos cuerpos, ¿no? Si cada uno tenía 49 newton, en este caso, al sumar los dos, me va a dar los dos empujes. Tienen el mismo volumen, así que los dos generan el mismo empuje. Era 49 más 49, 98, ¿no? Y seguro salió eso en la calculadora, ¿no? ¿O no? Sí, eso salió. Sí, ¿verdad? Porque fíjense, en este caso, yo ya si me pongo a mostrar los valores de flotación, lo que hay son dos empujes, dos empujes de los dos cuerpos. Hay un empuje para cada uno, pero si los dos tienen el mismo volumen, los dos tienen la misma cantidad de empuje, que es lo que ya había dicho antes. Yo antes ya, bajo esa lógica, supe que los dos iban a tener el mismo empuje. Y al estar los dos juntos, lo que va a hacer es la suma de los dos, ¿no? 49 más 49, 98. ¿Sí? Es solo jugar con las definiciones. ¿Se entiende? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿No? Entiendes. Ok. Así es. Para este caso, el tercero, vamos a suponer que no sabemos la densidad. Vamos a hallarla como ya hemos hallado antes, con los dos cubos. En este caso, el cubo grande pesa 39,2. 39,2. La masa es 4. Y el volumen del cuerpo, pues lo voy a saber hundiéndolo completamente, ¿no? Si ahora mismo tengo 100 y lo hundo, pues ya vendí el empuje. Ya vendí el empuje. Si lo hundo, lo que hay es 10 litros desplazados, ¿no? Entonces, al estar totalmente el cuerpo sumergido, el volumen del cuerpo sumergido es el volumen del cuerpo, que es igual al volumen del líquido desplazado. Entonces, el volumen del cuerpo es 10 litros. Y luego, 10 por 0,001 me da 0,01, ¿no? Este, en este saquemoslo rápido, nos va a salir lo mismo, ¿no? Vamos a tener el peso, que es 39,2, sobre el volumen que es 0,01 por 9,8. ¿Le sale 400? Sí, sale eso. Sí, ¿no? Y nos va a pasar lo mismo con este de acá. Que su peso es... Uy. Su peso es 19,6, si no me equivoco. Su masa me está diciendo que son 2 kilos. Un momento, esto acá. Su peso es 19,6, su masa son 2 kilos. Y el volumen lo voy a saber hundiendo totalmente el cuerpo. 5, ¿sí? Entonces, el volumen en este caso es 5 por 0,001, que me da 5 por 10 a la menos 3. Entonces, esto hagámoslo rápido. Estamos suponiendo que no sabemos la densidad, pero nos va a salir lo mismo. ¿Le sale 400 otra vez? Sí, sale. ¿Sí, no? Ok. Entonces, acá ya la última experiencia. Los dos cuerpos tienen la misma densidad, ¿sí? Entonces, los dos van a tener una densidad de 400 kilogramos sobre metro cúbico. Así que, otra vez voy a someterlos los dos a las mismas situaciones, ¿sí? Otra vez, dos voluntarios. Que levanten la mano, por favor. Si no han participado, mejor. Que no hayan participado. Dos voluntarios. Pregunta seria. ¿Se está entendiendo todo hasta acá o estoy hablando muy rápido? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Se entiende. ¿Entiende? Ok. Este, entonces, a ver, dos voluntarios ya, aunque sea que ya hayan participado, les voy a hacer un doble, un doble check. Por favor, ¿me pueden responder una duda que hasta ahorita no entiendo? ¿Qué datos tengo que tomar para que me salga el peso hundido? Eso es que hasta ahorita, sinceramente, no entiendo. ¿El peso? ¿Para que me salga? ¿El peso hundido? ¿El peso hundido? ¿El peso hundido? Sí. ¿El peso hundido? Sí. Pero sin saberlo, eso quiero saber. El empuje hundido. ¿Cuánto es en total? ¿Qué datos tengo que tomar? La densidad de líquido. El volumen. El volumen. En este caso, lo que hay son dos cuerpos del mismo volumen hundido, ¿no? Si yo estoy sumergiendo dos cuerpos del mismo volumen, si cada uno por solitario tiene 5, 5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, cuando yo sumerjo los dos, en el sistema de fuerzas lo que va a ver son dos pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy sumergiendo los dos volúmenes, entonces el volumen total va a ser la suma de los dos. Sería 5 por 10 a la menos 3 más 5 por 10 a la menos 3. Y también cada uno genera un empuje, ¿sí? Hay un empuje para el cubo de madera y hay un empuje para el cubo de ladrillo. Pero como los dos tienen el mismo volumen, el empuje va a ser el mismo. Por eso es que los dos salen que tiene 49. Porque tienen el mismo volumen, ¿sí? Pero el volumen sumergido es 10 en este caso, ¿no? Porque 10 fue lo que se desplazó y además de que yo sé que cada uno tiene un volumen de 5 litros. Así que si sumerjo dos va a ser 10 litros. ¿Se entiende o todavía no? Todavía no, la verdad. Yo le puedo explicar. A ver. Dale, leífano. ¿No más? Docente. Ya. ¿Te puedo responder a tus diapositivas del empuje? Claro. A ver. ¿Qué vuelve el servicio? ¿Cuál? Acá en la fórmula está bien. Acá, mi compañera dice densidad de líquido. Serían los mil litros. Ya. No, no. Ya. De ahí, el volumen del cuerpo sumergido, en ese caso que nos dio el auxiliar, era de 10 litros. Que sería 10 por 10 a la menos 3. No me equivoco. Y se multiplica por la gravedad que es 9.8. Y en un caso que no sean los dos cuerpos sumergidos, si fuera uno solamente, se pone el de ese cuerpo que es solitario sumergido. Un ejemplo que podría ser 5 por 10 a la menos 3 que está sumergido. Entonces, sería mil litros por 5 por 10 a la menos 3 por 9.8. Y ese sería el empuje hundido. Exactamente. Es que tenemos que tomar en cuenta que es el volumen del cuerpo que sumergimos. ¿Sí? La densidad del líquido no va a cambiar porque yo sigo sumergiendo en agua. ¿Sí? Ya, dos burras. Yo sigo sumergiendo en agua. Pero en este caso... Ya, apagé. En este caso, ¿cuál es el volumen del cuerpo sumergido? Es el volumen de los dos cuerpos. ¿Sí? Si cada uno de por sí tiene 5 litros de volumen, que es 5 por 10 a la menos 3, y este tiene 5 por 10 a la menos 3 también, al sumergir los dos, un momento, al sumergir los dos, lo que va a ser el volumen que he hundido es la suma de los dos, 5 más 5, 10, que es lo que me muestra que sumergí. ¿Sí? Ahora se entiende un poco más. Entonces, sería 10 por 10 a la menos 3 por 9.8 por... ¿Qué más? Mil. Por mil, compañero. La densidad del líquido desplazado, que es el agua. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ahora sí. Gracias. Ok. Los agradezco de corazón. Estamos para las dudas, ¿sí? Ya, en este caso... Uy, tenemos 5 minutos. Rápido. Dos personas que quieran hacer así, volando estos cálculos, que me ayuden. Voy a ir sacando los datos. Levanten la mano, por favor. Aunque ya hayan participado, no hay problema. Vamos a sacar el empuje del cubo de madera pequeño en misma densidad, ¿sí? El cubo de madera pequeño pesa 19... Un momento, les voy a dejar los datos para que lo saquen rápido. 19,6. La masa son 2 kilos, pero no la vamos a dejar. El cubo de madera grande tiene un peso de 39,2. 39,2. El peso del líquido desplazado flotando, cuando yo sumerjo el cubo de madera pequeño, lo que se desplaza son... 2 litros, ¿sí? Que va a ser 2 por 10 a la menos 3, ¿no? Convirtiendo a metros cúbicos. Hundido. Cuando yo lo hunda, va a ser el volumen total del cuerpo. En este caso, va a ser 5. 5 por 10 a la menos 3. Y, por favor, Luis Fernando, si no me equivoco, levantó la mano. Anda sacando estos dos empujes y yo voy a sacar los datos del cubo de madera grande. ¿Alguien más que quiera participar? Mientras saco estos datos. Cuando el cubo flota, el volumen del líquido que se desplaza es 4, ¿sí? 4 por 10 a la menos 3. Y si yo lo hundo, va a ser el volumen del cuerpo, que es 10, ¿sí? Me lo indican, porque desplazó 10. Que va a ser 0,01. Ahora sí. 19,6. El empuje flotando. ¿39? 49. 49. De abajo sería 39,2. Flotando. Ya. Y el otro 98. Y el otro 98. Ok. Víctor Hugo Asinaga dijo el segundo. ¿Quién dijo el primero? Sebastián Arteaga. Ok. Doble clic. ¿Sí? En este igual sacan sus conclusiones comparando el, la, o sea, cómo afecta el volumen en cada uno, ¿no? Cómo afecta el empuje. Y ahora sí, el último. Ah, por si acaso, obviamente van a sacar una conclusión con cada tabla, ¿no? Por eso es que en la diapositiva sé que cada tabla abajo tiene conclusión. No algo muy largo, solo me dicen, por ejemplo, en este caso el ladrillo es más denso, por lo tanto se hundió a diferencial de la madera. No, no le estoy pidiendo un testamento, ¿no? Por eso es que es una conclusión en cada tabla. Y ahora el último, que va a ser el cubo de madera pequeño encima del grande. Este, acá. Sí o sí lo tienen que ir encima. Es para, para probar una, una nueva situación, ¿no? Solo para tomarlo como otra cosa. No, no, no tiene por qué, es solo para añadirlo, para poner algo extra. Ah, oye, sí. En este caso es 6, así que, él va a ser 6 por 10 a la menos 3. El peso va a ser la suma de los dos, ¿no? Porque estoy hundiendo los dos cuerpos. Va a ser 19,6 más el otro, 58,8, ¿no? ¿Y el empuje cuánto sale? Ah, este por si acaso. 58,8. Gracias. En este caso no les estoy poniendo, un momento, no les estoy poniendo totalmente sumergido porque el simulador no me deja así, no me deja hundirlo completamente. Pero, ahí sería. Al final, nos distraímos mucho, pero con eso terminaría la experiencia de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda de las tablas de datos que hemos sacado? Sí, disculpa, para sacar el empuje, ¿multiplicas 400 por 6, por 10 a la menos 3, por la gravedad? No, porque recuerden que el empuje tiene que ver con el líquido, así que es la densidad del líquido. La densidad del líquido es el agua, ¿sí? Esto es solo densidad del cuerpo. Lo voy a poner acá. Bueno, es, a ver, recuerden que cuando yo hablo del empuje yo me refiero al líquido que desplazo, ¿sí? No me estoy refiriendo al cuerpo. Cuando hablo de densidad del cuerpo sí estoy hablando de su peso. ¿Ok? Acá, esto es del cuerpo. Y esto, ahí, así, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ok, entonces, aclararles el informe, entonces tienen objetivo, fundamento teórico, esquema, las tablas y una conclusión con cada tabla. No se olviden de poner los cálculos con sus respectivas unidades, las unidades son importantes en los cálculos. Y, este, van a tener cinco días, van a tener hasta el miércoles para presentar. Yo cuando termine de dar el tercer laboratorio voy a subirlo todo al Classroom ya. Hoy mismo lo voy a subir para que tengan los cinco días contados porque vi que se estaban diciendo de que en el otro laboratorio se lo subieron el domingo, así que ya no tenían hasta el miércoles cinco días, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda con el laboratorio? ¿Hay que hacer un esquema por tabla o solo un? Un esquema nomás, dijo. Solo un esquema, solo un esquema para expresar el empuje, ¿sí? ¿El que está en el simulador, no? Eso le dije que sea el de su preferencia, ¿no? O sea, que sea un objeto sumergido donde se vea el empuje. ¿La conclusión es en cada...? ¿La conclusión es para cada experiencia va a ser de no o una o una nomás? Una para cada tabla. Por eso es que cada diapositiva tiene conclusión. Pero solo me dicen, este, este se hundió porque tanto, el otro no porque tanto. Nada más. Gracias. Gracias. Gracias.